Me dice una señora en inglés I will remember you Y se me quedó viendo vijamente así Mientras me alejaba y me veía No, y de verdad remarcar Que yo creo que de los highlights no lo dijimos porque son muchos La comida, caro No, man, es que rico Yo creo que sin eso no hubiéramos tenido tan buena experiencia Hasta pensando, no importa que me cobre la aplicación Yo le voy a pagar por la pena, ¿no? Él mismo nos llevó al lugar Le puso pago en efectivo Le pagamos lo que era Yo le dejé un poquito más porque me dio mucha pena Le eran 14 yuanes Le dije no, no, ya no hay problema Todo, o sea, nos llevó al lugar Nos cobró lo que era Le puso pago en efectivo O sea, le diste 20 yuanes Son como 50 pesos, me dijeron Como 2.5 dólares Y él todo bien Hola, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai El día de hoy estamos de manteles largos Porque tengo el placer de tener aquí a mis amigos Que de hecho me dieron a China por primera vez Entonces este video es más o menos para saber Las personas que quieran venir a China por primera vez Que tomamos un poquito de consejos Y cuáles han sido pues sus experiencias Sobre todo de alguien que nunca ha estado en este lado del mundo en China Pero bueno, iniciamos ¿Por qué no se presentan? Y bueno, pues empezamos contigo, Jessy Hola, hola Yo soy Jessica Gutiérrez Pues parte de lo que nos trajo aquí Fue porque es nuestra luna de miel Y pues Felicidades A ver a Toni A los recién casados Sí Y bueno, a mí me encanta todo lo que es Asia He tenido la oportunidad de viajar algunas veces aquí Entonces Pues sí, la verdad es que es algo que Que nos motivó para venir aquí a China Sí, exacto Porque Jessy ya había estado aquí en Asia No China Pero pues hemos estado diciéndole a Chucho Oye, tienen que venir, tienen que venir Entonces pues ya finalmente se hizo Chucho, preséntate Bueno, pues yo soy Chucho Chucho Tavera Y este Poblano también Yo soy poblano Igual aquí pues vivimos en Puebla Y bueno, pues La decisión de China Varios factores Una pues aquí venir a visitar al joven Que lleva ya varios años acá Y era un proyecto de venirlo a ver Desde hace mucho tiempo Este Y también el hecho de que Bueno, de manera personal Yo cuando hice mi maestría Mi tesis la escribí sobre China Oh, sí Sí, de hecho fue un tema Pues para mí Bastante importante Fue mucho investigar del país Sin conocerlo Digo, uno atrae las cosas De alguna manera Años después tú viniste aquí Sí, sí, sí Este, además de Como ya decía Venirte a visitar Pues coincidimos Jess y yo en que En su honeymoon Sí Tenemos muchas ganas De conocer el país La cultura Superó las expectativas De todo lo que esperábamos Sí, exacto Es lo que estábamos más o menos Platicando antes Porque a veces la gente piensa O más o menos tiene cierta percepción De lo que es China Pero te das cuenta Cuando estás ya en el lugar De cuánto era ese gap ¿No? De lo que creías Con lo que realmente es Digo, en diferentes provincias También ellos han estado Ahorita visitando Diferentes provincias Pero antes de que nos digan Su impresión Este, ¿cómo se prepararon Para venir a China? ¿Qué es lo que hicieron antes? Este, bajaron WeChat Compraron VPN ¿Qué es lo que hicieron? Sí, la verdad es que Pues como sabíamos Que era un destino complicado Sí, hicimos muchísimas cosas O sea, nos pusimos a ver blogs Nos pusimos a ver videos De gente parecida a nosotros Para ver qué fue lo que hacían Qué aplicaciones bajaban Qué era lo que adquirían Para que fuera mucho más fácil Nuestra experiencia Yo creo que sin eso No hubiéramos tenido Tan buena experiencia Y sí Pues inmediatamente Salimos de México Compramos el HolaFly Que fue como El chip virtual No está patrocinado Pero muy buen servicio Pero que nos patrocine Pero la verdad es que Sí nos funcionó muchísimo Porque ya viene con VPN Entonces pudimos ocupar Todas las aplicaciones de México Este, Whatsapp, Instagram Hasta pudimos trabajar Pudimos compartir A nuestros otros dispositivos Entonces con un solo Bueno, cada quien compró el suyo Y aparte si lo haces en la página Puedes elegir el número de días Ok, ¿cuántos días fueron los suyos? 11 aquí en China Además de Hong Kong Y en Hong Kong son 3 días ¿Recuerdas el precio de HolaFly Por 11, por 15 días? Pues fueron más o menos 850 pesos por los 11 días O sea, unos 45 dólares por ahí Algo así Como la mitad Ok, 45 dólares Por 11 días en China continental Más 3 días en Hong Kong No, bueno Eso fue extra Eso fue extra Ok No me acuerdo cuánto Pero fueron como 300 pesos Sí, fue súper poquito Sí, fue súper poquito La verdad es que el precio está bastante cómodo Y pues el chiste es que tienes internet limitado Y aparte ya no compraron el VPN Ah, el VPN Justo el Sí, ya no compramos el VPN El SIM para China Ya incluía la VPN O sea, no había que hacer nada Ya con el SIM Inmediatamente el internet está abierto Para todo Lo único que sí Es que es un SIM virtual Entonces ahí te ponen una recomendación De los dispositivos Que son compatibles Claro, tienes que tener un eSIM en el celular Porque si no, no funciona O sea, no es físico Ya tu celular tiene que tener la función de eSIM Para descargar la aplicación Y poder instalar Sí, es buen punto Porque incluso Por ejemplo Los celulares que compras aquí Dentro de China Aunque sean los más nuevos Y así Todavía no tienen ese como apartamento Para poder recibir un eSIM Exacto Entonces yo por ejemplo Incluso no podría ponerle el eSIM Porque compro el teléfono aquí Pero otros teléfonos Incluso más viejitos Sí que les da bien el eSIM Y bueno Entonces esa fue una Ya no compran el VPN ¿Qué más hicieron de preparación? Bueno, también Bajamos el chat Bajamos el ePage Yo hice el proceso en Alipay desde allá No sé por qué no hice el de WeChat Ah bueno Porque creí que necesitaba la validación De alguien de aquí de China Y pues como no la tenía Dije Ah pues hago todo en Alipay Él la hizo en WeChat Yo la hice en WeChat Y al final A ella le funcionó un poco mejor Alipay Y a mí WeChat Fabuloso WeChat Para todo Para todo Sí Él tuvo más problemas con Alipay Porque lo hizo desde aquí de China Entonces como que fueron muchos problemas Y yo sí lo hice desde México Y al revés con él Él lo hizo desde México Todo lo de WeChat Y yo con WeChat Pues ni siquiera lo intenté La verdad es que Ni siquiera he intentado utilizarlo Ya lo tenía chucho Buenísimo Exacto Oye y aparte Pusieron sus tarjetas de crédito O débito ¿Qué pusieron en cada uno? Puro crédito Puro crédito Porque investigué Entre todos los blogs Y cosas que vi Que visa funcionaba mejor Que visa funcionaba mejor Sin embargo Sacamos una visa de Banorte Y nos limita mucho Para los pagos grandes Ok Nos funciona mucho más Mastercard Ah se lo había escuchado Yo ocupé al final Mi Mastercard de Banamex Ok Y súper bien Y sobre todo para pagos grandes Con esa no tuve problema Eso sí es importante Les va a mandar Este Que hagan un Verificación de dos vías Entonces Por ejemplo Yo lo que hago es que Como usualmente Esa verificación La hago por SMS en México Este Para viajar apago el SIM Tienes dos cosas O apagas tu SIM de México Para no meterte en problemas O programas bien Que el internet Solo lo lea del SIM Este Del SIM Y SIM del que estás viajando Para que no agarre tu SIM Del local Porque no es carísimo Sí Entonces Lo que hago yo Es que lo apago Por seguridad Entonces Lo activo en el momento En que voy a pagar Así pagos grandes Para que me llegue Esa verificación de dos vías De mi celular mexicano Me llegue el SMS Llega sin problema Aunque esté en China Me llegan los SMS Con el código Entonces Estoy haciendo el código Me llega el SMS Pongo el código del SMS De mi pago De mi De seguridad De mi tarjeta mexicana Y ya Pasa Pero si es importante O que lo traigas activado Porque yo también lo hago Lo traigo activado Y sin problema Mientras el internet Especificas en tu celular Que el internet Lo tome Del SIM extranjero No va a haber problema Puedes traer Tu celular mexicano Este prendido Por seguridad Mejor apáguenlo Pero para cuando Vayan a hacer pagos Hay que encenderlo Para tener ese mensaje Y poder hacer pagos grandes Conmigo funciona Un poco diferente Porque Por PUS Todo eso se dieron cuenta Ya estando acá Sí Ok Yo tengo un sin fronteras Igual ya dijimos Muchas marcas Pero Yo tengo un sin fronteras Y funciona muy bien Oye bueno Entonces prácticamente Verificar que todo funcione El VPN Lo de la tarjeta de crédito Y también tenerlo en cuenta Nosotros sacamos dinero De la tarjeta de crédito En un cajero Sí se puede Así que Sí No hay problema De crédito No débito La de crédito Sacas Vas a pagar una comisión Pero bueno Te quedas con algo Por ese caso Pero puedes sacar dinero En efectivo Y muy importante Cuando pagamos por WeChat O Alipay Que ha de ser lo mismo Llegamos a pagar En establecimientos pequeñitos Entonces las cuentas Donde pagamos Son de personas No de empresas El banco Cuando pagas Con una tarjeta de crédito Te cobra una comisión Entonces a nosotros Nos pasó Que eran mil yuanes Pero como le estábamos Pagando por WeChat A una persona No a una empresa Ok El banco nos cobró Una comisión De veinticinco yuanes Ok ok Entonces en realidad Pagamos mil veinticinco A la persona Le llegaron mil Cuando era la cuenta individual Sí Y el banco se quedó Con veinticinco Ah mira Pequeños tips Cosa que no pasa Cuando compras En una empresa Y te diste cuenta En tu estado de cuentas No En ese momento Cuando pagas Son mil Pero a la hora de hacer El pago Dale mil veinticinco Ah vale Y esos veinticinco Sabes que son la comisión La comisión Por haber pagado Con crédito Para un individual WeChat te cobra Comisión por pagar Con tu crédito A un individual Ok O a ver pay también O a ver pay O a ver pay Aparte ¿Utilizaron el efectivo Que sacaron? Un poquito La verdad es que Nada más a veces Como que decimos Chin ya lo sacamos Necesitamos gastárnoslo Ya Es que yo les recomendé Que por cualquier cosa En el aeropuerto Que sacaran Porque si no les funcionaba El WeChat o algo Y toman el taxi Y de hecho En Hong Kong Tuvimos un problema Porque Hong Kong Funciona diferente Y no funciona muy bien El Alipay Ni tampoco Ni el WeChat Es más El Alipay Alipay Hong Kong Siempre tuvimos mala suerte Y no tuvimos Bueno no pudimos Y al final Es que tuvimos mala suerte Porque entramos a un lugar Que en Hong Kong No pasa Porque en Hong Kong Aceptan tarjeta Pero nos metimos Un lugar Súper Random Que solo usaban El WeChat Y alipay Y no nos dejaba pagar Con ninguna de las dos Y entonces Yo quisiera sacar dinero En efectivo Pero eso fue Muy raro Si es diferente Digo a veces Los mismos WeChat Fuera de China He tratado de escanear Mi código Digamos en Tailandia En Canadá Pero no funciona Como que no es el mismo Este No es el mismo sistema Dice Que WeChat No permite Hacer pagos En el extranjero A no A personas Que no tengan residencia Oye Algo más que prepararon Antes de venir Pues muchas cosas La verdad es que Bajé aplicaciones Y aprendimos a utilizar Baidu Para 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 Encontrarnos Los mapas Aunque Si Con el VPN Si funcionó Con el VPN Muy importante Pero Para encontrar Las estaciones de metro Si funciona mucho mejor Baidu Saqué muchas aplicaciones Y Una que si funciona Muy Muy bien Es la de Metro Man Metro Man Metro Man Para ver Que estaciones Son las que debes De ir Y cuales tienes que agarrar Y en que lados Esa La verdad es que a mi Me funcionó Muchísimo Para tomar el metro Ah pues mira Buen paquete Han dicho hasta ahorita Hola Fly WeChat Alipay Metro Man Baidu Y muy importante Que dentro de WeChat Y Alipay Saquen sus tickets Para andar en metro Ahí mismo dice Transporte Dice No me acuerdo como dice Pero Le pican en transporte Creo que te dice Transportation Y te abre La opción Para sacar tus QRs Para entrar al metro Y al autobús Y no tener que comprar Nada por fuera Oye y otra cosa Rápido también Antes que se me olvide Es que para mexicanos Se pide una visa De turista Para venir acá Ellos estuvieron Que en la embajada De México Sin cita Solamente vas Te formas Vas desde tempranito En la mañana Y ahí si tienes suerte Te dan 200 Creo que 150 50 fichas Algo así Y ya puedes pasar Datos topeles Y a los 3-4 días Pues ya te hagan A las 5 de la mañana Por mes Lleven un paquete De documentos Por persona Por persona Nos equivocamos Lo hicimos por familia Por pareja Como por pareja Un paquete de itinerario Y nos regresaron Y tuvimos que regresar Al otro día Entonces cada quien Lleva su itinerario impreso Bonito Mucho papelito Y para que te revisen todo Y los itinerarios Son vuelos Y hoteles Ya todo reservado O sea las atracciones No tanto Pero sí Que tengan bien establecidos Cuáles son los vuelos Qué día llegas Qué día te vas Y en qué hoteles Te vas a quedar Eso fíjense Que también Yo recientemente tuve También a mi familia Viniendo Y la reservación de hotel Como a veces no sabes O sea te vas a otras provincias Fueron a Xi'an Fueron a Beijing No sabes dónde te vas a quedar Entonces un hotel Que lo puedas tal vez reservar A través de otra aplicación Aquí un tip De ctrip O trip.com Ahí es donde cancel O sea lo puedes cancelar Casi casi el mismo día Entonces Eso vale la pena también Trip.com Ahí viene todo el tren Todo el asunto De las aerolíneas locales Ahí compramos Vuelos internos Yo la verdad es que Casi todas las reservaciones De hoteles y atracciones Las hice por Booking Oh Booking.com Ajá Eso también está bueno Este llegando Oye bueno Entonces ya Eso más o menos Este pues lo básico Y casi todo Digo Creo que tocamos Con todos los puntos importantes Para prepararse Antes de venir a China Ya llegando Este llegan por inicio A Hong Kong ¿No? De Hong Kong Estuvieron ahí dos o tres días Llegaron a Beijing De Beijing estuvieron Algunos días Ya vinieron aquí a Shanghai ¿Cuál ha sido su impresión Más o menos de China? Este digo Este a nivel Infraestructura Digamos primero A nivel ciudad Y luego de la gente Este no se puede iniciar Por Hong Kong Por Beijing En Shanghai La verdad Primer mundo Todo China Es primer mundo La verdad Trenes Todo conectado Trenes de alta velocidad Este Todo por todo Todo vía electrónica La verdad es que es impresionante Como pudimos andar Por todos lados Rápido Distancias enormes En poquito tiempo A buen precio Buen precio Sí La verdad es que no los esperamos Lo que se escucha en México O sea Que son sucios Desordenados A montón Montonero No, para nada Para nada O sea Todo lo contrario La gente es súper buena onda Este Siempre con la intención De darse a entender Porque pues la mayoría De la gente aquí No habla inglés Entonces Menos español ¿Verdad? Pero Este Sí Como que todo mundo Intenta ser como Muy buena onda No sé si es porque Hasta el Didi Cuando tuvimos ese momento Ah Tuvimos un momento Bastante complicado ¿Qué les pasó? Sí, pasó A ver la historia del Didi Pedimos un Didi Todo Ah, por cierto Súper bien Mediante Wichad O Alipay Pides el Didi Y este Pero solamente Hubo una ocasión Donde nos mandaron Un taxi A través de Didi Y pedía al taxi Que le diéramos Un código Que eran los cuatro últimos Dígitos de mi celular Pero yo la verdad Y me confundí Porque usualmente También hubiera A veces Hace eso en México Te da un código Y ya se lo das Entonces Como que en ese momento Se me olvidó Que eran mis cuatro dígitos Entonces Buscaba yo el código En la aplicación Ah, pues seguro Y no encontraba el código Y nos pusimos nerviosos Porque yo no sabía Que es que no encontraba Ningún código Y el conductor Se ponía nervioso Porque necesitaba Para poder empezar Y yo le dije Mira Ya me puse nervioso Trataba con mi traductor chino Ponerle Mira A ver Me bajo Te pago No te preocupes Para que ya no tuvieras problema Volver a pedir otro El señor nos llevó A nuestro destino Sin tener el código Sin tener el código Se estacionó Y hizo todo el esfuerzo Me puse hasta Me puse mis audífonos Para traducir No, creo que no ¿Verdad? Fue con la primera aplicación Ah, ella puso una aplicación Tengo Dentro del celular Que tenemos Tenemos un Samsung Flip Y tiene un Controcinado por Samsung Sí, exacto Tiene un traductor Con inteligencia artificial Entonces Tú se lo pones Para que él hable Ya te dice Y tú le contestas Y entonces Y ahí fue cuando No dice Márcame Puta Me tardé otro ratito Oh, te dijo Márcame Sí, mismo Márcame Y otra vez me tardé Otro rato Porque tuve que activar El chip mexicano Ver el celular de él Como que primero Le hablé a la aplicación Y no, no era Bueno, total Que probablemente Fueron 10 minutos Pero se nos hicieron eternos Le marqué a su celular Por fin de mi Telcel Le llegó Y ya él Vio los últimos Cuatro dígitos Los puso en la aplicación Y ya Y de todos modos Le pagamos en efectivo Y de todas maneras No, no, pero Y de todas maneras Yo le dije No, no, yo te pago en efectivo Hasta pensando No importa que me cobre la aplicación Yo le voy a pagar Por la pena Él mismo Nos llevó al lugar Le puso pago en efectivo Le pagamos Lo que era Yo le dejé un poquito más Porque me dio mucha pena Eran 14 Yohanes Le dije 20 Le dije No, no, ya No hay problema Todo O sea, nos llevó al lugar Nos cobró lo que era Le puso pago en efectivo O sea Le dije 20 millones Son como 50 Pues me dije Como 2.5 2.5 dólares Y él Todo bien O sea, todo bien Nos llevó al lugar No nos cobró de mal Le puso pago en efectivo Y bueno Ya le dejé propina Por la pena ¿Qué otra impresión Han tenido Por ejemplo De las ciudades En las que han estado? Beijing Xi'an Pues La verdad es que Todo súper bien Hemos visto que hay muchísima Bueno Más mexicanos De los que esperábamos O sea Los tours que contratábamos Casualmente Había por lo menos Alguien de habla hispana O sea No mexicanos En el primero que fuimos A la muralla La mitad Éramos Éramos 10 Y 5 Éramos mexicanos Wow Y en el segundo Pues eran Unos Unos chinos Que hablaban español Muy raro Este Había unas chicas chilenas Y nosotros No, pero en el de Hong Kong También Éramos mexicanos Ah, en el de Hong Kong También Oye Y entonces Podrían dar como que Cuáles son sus Top 5 O top 3 Digamos De las cosas Que les han impresionado Más De China Los trenes Más bien El transporte público La infraestructura De transporte Ok En general El transporte Sí, está Está increíble La limpieza Todo el tiempo Vemos a personas Que están limpiando O sea Así sea El bichito La hojita O sea Siempre hay alguien Con pinzitas Que está recogiendo Las cosas Ok Eso sí Nos impresionó Mucho ¿Y la cultura? Lo único que no nos ha gustado Y que son las motos Ah, ya Bueno, la cultura Que sentimos que las motos No tienen como Regas Entonces Están en la calle Están en la banqueta Están en todos lados Pero de ahí en fuera Estamos gratamente No, yo creo que la cultura Digo, eso ya lo esperábamos Pero no olvido Esperarlo Saberlo Porque veo unos documentales Que estar aquí Es una aplanadora Cultura china No, y la gente También La gente es súper buena onda Como puede Se da a entender Sacas el celular Y te pones su traductor Este Fuimos a un restaurante De comida china De el hot pot En Heidi Lau Sí Y otra marca Otra marca Y la chica Como vio que estábamos Medio mensos Que no sabíamos que hacer Ajá Se puso a prepararnos todo Y nosotros ya queríamos decir Como que ya casi Nos da de comer en la boca Como que dijo No, estos no van a grabar Un video Ah, sí, sí No me contaste Porque Normalmente En Heidi Lau Te traen el hot pot Del picoso El normalito, ¿no? Sí, te van dando todo Y tú vas metiendo cosas En el hot pot Pero nosotros no sabíamos Si todo se metía O había cosas Que no Ajá Y total que Mejor se puso a preparar La comida junto a nosotros Ya ni trabajaba Nada más estaba dándonos ahí Y nosotros así 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 La verdad es que Pero en general No solamente ahí En general Toda la gente Fue muy amable Todos Increíbles La verdad es que La gente Con mucha intención De ayudarnos Ahorita en Sean Estaba yo tomando una foto Por ahí Y se acerca un chavo Y me dice No, no, no Párate Así como diciéndome Allá, allá Así para tomarla mejor O mejor ángulo No, allá, allá Mira, allá La tomas mejor No, muy amables todos Muy amables Ok Pocky top Lo que sí es un hecho Es que son bastante Intensos en la venta Eso sí Digamos no todo es perfecto Hay que regatear Vas a comprar algo No, déjala regateada Ok Te siguen como guaruras No puedes ver nada No puedes ver nada Tantito vas a ver algo Sí, yo llegué a un punto Yo llegué a un punto y le decía Chucho por favor Ya vámonos Ya no puedo seguir en esta tienda La señora Estaba atrás de ustedes Sí, no puedo ver algo Y decir Ay qué bonito Porque ella quiere que me lo lleve Una en la muralla china Tantito preguntó por un dragoncito Y ya cuánto, cuánto, cuánto Yo ya le digo Ya no, no, a ver Tengo que seguir caminando Voy a seguir caminando Ya me fui No voy a acordar de ti Y me dice una señora en inglés I will remember you Y se me quedó viendo viejamente así Mientras me alejaba y me veía Y yo así de Ay, Dios mío Sí, así Y esperándote ahí que regresaras Ahí cachándote y todo Pero bueno Ya dijeron más o menos Sus desafíos Que ha sido a veces Cómo interactuar con las personas Cosas que les gustaron ¿Hay algún como Highlight hasta ahorita De su viaje? ¿Alguna impresión Que realmente dijeron Oh wow Esta impresión realmente ¿Cuál? ¿El de ayer? El baile Ay, ¿qué pasó? Primero fuimos a Los guerreros de terracota Que también estuvieron Increíbles Increíbles Y la chica nos dijo Que nos podía dar unas entradas Bueno, no nos podía dar Que después de eso Podíamos comprar unas entradas A un bailable Teatro Pero de la historia De la historia de Chino Pero vale de Amalia Pero chino Algo Y yo ya lo había visto En las atracciones Y yo sí quería ir Pero pues decía ¿Qué tal si regresamos? Si no me da tiempo Y se nos hace tarde Y cuando nos dijo ella Le dije Sí, sí, vamos Y la verdad es que fue algo Valió cada yuan Cada yuan gastado en eso Un musical precioso Miren ahí las letras De qué significa todo en inglés Este, el baile súper chino Pero precioso O sea, como que bailan las telas Aparte, algo de lo que estuvo padre Porque en estos días Pues estuvimos saliendo juntos también Aquí en Shanghai principalmente Es más o menos El contraste de chinas Que han tenido O sea, no está en Hong Kong El skyline súper padre En Beijing Que es la muralla Shanghai Que el skyline Fuimos ahí a la perla a comer Este Hay un buffet ahí arriba Que cuesta como 400 yuanes Pero te incluye Es buffet Y dos horas de free flow Y después el skyline de Shanghai Y eso comparado con Xi'an Que fueron con los zarracotas Han estado así como que Este, viendo No, y de verdad Remarcar Que yo creo que de los skyline No lo dijimos Porque son muchos La comida No, no No, no Pero aparte nosotros Si esperábamos como pueblitos O sea, si esperábamos ver Que en cada uno Así por ejemplo Nos decían No, pues es que Xi'an Es mucho más pueblito Cuando llegamos No, es una ciudad increíble Cada una tiene lo suyo Cada una es diferente Pero Pero todas son preciosas Y todas son ciudades Y la comida Bueno La comida La comida Estamos seguros Que subimos como 3 kilos Chucho se va a llevar Sus salsas La comida Es Guau ¿Verdad? Sí Puede ser picosa No picosa Y miles de estilos diferentes Oye Y en Puebla En Puebla O en México Hay comida china Como del estilo? No ¿Han encontrado? Así de buena como acá Creo que no he encontrado Pues nosotros nunca lo hemos visto Nunca lo hemos buscado Cuando pensamos en comida china Pensamos en estos lugares De comida rápida No pensamos en comida Así como lo hemos comido aquí Y la verdad es que Oye Eso está increíble Nada huele Nada huele como te lo esperas ¿Verdad? Sí Porque sí pensábamos Que o iba a oler feo O la comida iba a oler fuerte O algo así Nada Nada Todo delicioso Y la gente La gente no huele a nada Los metros normales O sea Nada de olores raros O sea Nada raro Y de verdad que están países Donde sí huele Y acá no Ni siquiera sudor O sea La verdad es que el clima aquí Es un Bueno Cuando venimos Ahorita está haciendo un poco de calor Y la gente está sudada Yo estoy Sudando Gente hace como un mes Estuvieron aquí mi familia Como pasamos un mes a mediados Hasta finales de agosto Fuimos a la moneda china Y si estábamos empapados de sudor O sea La verdad que hay gran diferencia En un par de semanas Sí Y ahorita se aproxima El mejor clima O sea Ahorita en una semana O dos Va a estar más o menos Del mejor Ahorita ya está súper Me llamas Todavía es un poco de calor No Pero la verdad es que Todo está súper bien O sea Digo No Pocas cosas La verdad Todo limpio Olores normales Oye Y Lo que dices Eso Como Ya de Últimas Reflexiones Entonces ha habido Un cambio de perspectiva De lo que conocías O concebías Como china A lo que ahorita Realmente te llevas Sí Totalmente Sí La verdad Incluso la comida Que yo esperaba Que fuera muy buena Fue mejor De lo que me esperaba Porque aparte Como todo Lía rico No había ningún olor raro O sea No hemos probado Algo que realmente No nos gustara Tal vez hay cosas Que preferimos Pero no es algo Que digamos Ay no Esto no nos gustó Definitivamente Todo está rico Todo tiene muy buen sabor No hay Buscábamos los bichos Y las ratas Y todo eso Y ya no los encontramos O sea Ya no Pues al parecer Es mucho más complicado De lo que esperábamos Hay que forzarlo Hay que ir a estas callecitas De antaño Donde vendían El clásico Este alacrán Pero no hay que forzarlo La verdad Yo lo comía Hace como 10 años Y comimos cantonés Comimos pato de Beijing Y comimos los hot pots Comida hindú Comida india Aquí en Shanghai Comida china Entonces si regresarían a China En algún futuro Claro Sí Definitivamente La verdad es que Esta cultura es impresionante La ciudad es impresionante Y estamos seguros Que en poco tiempo Todo va a cambiar Porque esto Parecen carreritas La verdad es que Vemos a China Mucho más lejos De lo que creíamos En cuanto a tecnología En cuanto a todo En cuanto a sociedad Sí, sí, sí Y la verdad es que Por un coche eléctrico Aquí Sí Y estamos seguros Que en unos años Esto va a estar todavía Mucho mejor Tenemos un Didi Nos recogen puros Teslas Sí Carros chinos Sí, eso también es otro punto Hermosos y perfectos Porque ni siquiera Por ser Tesla Los chinos Los BWD Los NEO Los Chili Hay varios Hay varios modelitos Oigan, pues Qué padre Que se llevan Una buena perspectiva De China Comentar que Como mexicanos Siempre veo por todos lados Diciendo que Ah, en México En México Hay esto En México Hay el otro La comida y demás La verdad es que Aquí es el primer país Que conozco Y gracias a Dios Conozco muchos Donde sí digo Ay, cabrón Aquí sí Comida Cultura O sea, como mexicano Yo no soy orgulloso De venir de un país Donde hay comida Y cultura Pero aquí sí Mi respeto Son cuatro mil años De ser China Creo que como mexicano Que siempre dice Que allá en México Todo Reconoce que China Sí está un poquito Adelante En todo Y ya para que le digas tú Pues ya tiene peso Exacto Sí, la verdad es que sí Yo también Digo yo sí Tenía un poco más De conocimiento De cómo era En Si Asia Pero definitivamente Esto fue mucho más allá De lo que esperaba Y sí Sí nos encantó Sí Ojalá podamos regalizar Digo, nada más rápido Tu universidad Qué rápido Nos llevaste a ver Ah, fuimos a mi Y también Wow De entrada Empiezas a ver El por qué Lo que platicamos La universidad Donde trabajas Wow Primer mundo O sea Durísimo Sí, está bonita La verdad está bonita Tengo también suerte De estar aquí Bueno, una última cosa Si son mujeres Quien va a venir Prepárese antes En cunclillas Porque la mayoría De los baños Son de trinas Ajá Entonces Buen punto Sí Sí es un poco complicado Y si es un shock Cultural Tener que hacer Así Pero si te pones a pensar Es mucho más limpio Y anatómicamente correcto Pues sí Pero La verdad es que sí Lo se evito Hay que prepararse Pero sí hay que prepararse Para que no cueste Tanto trabajo Y Es un poco más complicado En lugares Más públicos Tipo En templos O O cosas así Porque es un poco más sucio Pero al final Sigue siendo más limpio Porque no te sientas En ningún lado Sino que nada más Te pones En cuncilla Es una guillita Pero bien Incluso me acuerdo Que ahorita que viene Mi familia Me decía mi hermana Que estaba la fila De mujeres Para entrar a los baños Pero estaba el baño de letrina Y el baño de taza Y nadie se hacía la fila Para el de taza Entonces mi hermano Está así como que Y entonces se metía al otro Como que no había nada gente ¿No? Dice no, no, no Es que en realidad Ahí no hay peligro De rozar nada En el restaurante Que fuimos en la muralla Igual había Un baño de taza Y como cinco de letrina Y cuando abrí el de taza Estaba lleno de cosas arriba O sea, con esto nadie lo ocupa Se subían también No, como lo tienen como bodega Ah, ok, ok Sí, entonces como que sí dije Bueno, pues creo que nadie lo ocupa Lo agarraron de bodega Sí, pero normalmente hay uno de taza normal Y todo lo demás De letrina Y hasta lo más fifí Va a haber letrina Bueno, pues perfecto Muchas gracias por sus perspectivas Este, pues por ahí cualquier cosa Tomen nota de los consejos de aquí De buen Chucho y Jessy Este, pues cuídense Nos vemos después Que estén muy bien Y saludos desde Sahaja Gracias 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 por ver el video.